Estamos haciendo un paro laboral por un recorte presupuestal que hizo la federación a los CECITES y los colegios de bachilleros en todo el país. No es un asunto de Guanajuato, es un asunto de todo el país. Y en este momento están desde Chiapas hasta Baja California. ¿Y Guanajuato se une a este paro laboral? Guanajuato es parte de esa confederación. ¿Y cuánto tiempo va a durar este paro? Estamos planeando 24 horas, que es hasta que termine el día de hoy, y estamos recibiendo ya información de que la Subsecretaría de Educación Media Superior se está citando mañana para ya empezar a observar que se modifique este error. ¿Qué es lo que ustedes están solicitando que se modifique? Que no se haga ese recorte presupuestal toda vez que necesitamos ese presupuesto para que el funcionamiento de las instituciones. ¿El recorte en qué les afectaría? ¿En qué parte les afectaría a ustedes? En operatividad, por ejemplo, aquí el jueves, una gota de agua.